Ya, el día de hoy vamos a hacer otro taller en PAIN, ¿sí? Vamos el día de hoy a trabajar aquí en el PAIN. No sé si ya todos están en el PAIN. ¿Ya ingresaron todos al PAIN? Sí, profe. Profe, yo ya voy a ingresar. Muy bien, muy bien. Sí, no estoy ingresada. Muy bien. No ingresé, profe. Muy bien, listo. Vamos el día de hoy a utilizar las formas, ¿sí? El día de hoy vamos a utilizar las formas, ¿sí? Y vamos a hacer figuras geométricas. ¿Quién de ustedes conoce las figuras geométricas? ¡Alse la mano! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo soy profe! ¡Que salen bien! Muy bien. ¡Yo! Muy bien, conocemos las figuras geométricas, ¿ya? ¿Qué tenemos? ¿El cuadrado? Tenemos, ¿cuál más tenemos? ¿Cuál más figuras conocen el cuadrado? El triángulo. El triángulo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Figuras geométricas. El corazón. ¿El corazón será una figura geométrica? Círculo. Yo les pregunto. ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! Ah, el cuadrado. ¡El rectángulo! ¡El rectángulo! ¡El rectángulo! ¡El círculo! ¡El círculo! ¡Muy bien! ¿Esta vez sabe que ya me voy a cambiar? ¡El triángulo! ¡Correcto! ¡El triángulo! ¿La estrella será una figura geométrica la estrella? ¿Qué dicen ustedes? ¡No! ¡No! También llegué de casita. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, con el mouse, por favor, ustedes cojan el mouse. Nos vamos al panel de formas y vamos a insertar nuestra primera figura geométrica que es el cuadrado. Vamos a hacer un cuadrado, por favor. Denle clic en el, en la opción que dice rectángulo y vamos a hacer un cuadrado. El primer, la primera figura geométrica, por favor. Vamos haciendo, inserte, por favor, la, el cuadrado. Perdón que le interrumpa, pero mi casita nueva va a tener un patio gigante. ¡Ya! ¡Un súper patio! Sí, ahí les voy a hacer una fiesta y les voy a invitar a mis amiguitos y a mis profesores. Ya, sí me va a invitar. Pero me mandan, pero a mí me mandan la ubicación porque ni sé dónde vivo. Exacto, nos manda la ubicación para poder ir. Pero es que es bien lejos de tren, tranquilo, uno a uno en cada taxi. Ya, eso es lo de menos. Si hay la invitación, sí podemos ir. Muy bien. Entonces, me avisan si ya hemos insertado el cuadrado. ¿Ya? Muy bien, tenemos el cuadrado. A ver, yo les pregunto. Quiero que ustedes me digan un ejemplo de algún objeto que tenga forma de cuadrado. ¿Cuál podría ser? La casa, la casa, la casa, la casa. Robot, robot. Una casa. Una casa. Una casa. A ver, a ver. A ver, alzando la manito. A ver, alzando la manito. A ver, un ejemplo de un cuadrado. A ver, Paula. Un robot. Un robot, ya puede ser un robot. Otro ejemplo que hayan visto, un cuadrado. Y una casa. Ya, bueno, las casas pueden ser en forma de cuadrado. A ver, a ver, otro ejemplo. Yo les pregunto. Una maleta. La maleta, ya, sí. Tiene una forma cuadrada. Y también una bolsa. El monitor. Y una bolsa. Una bolsa también puede ser. Una bolsa. Ya, bueno. ¿Qué otra? Una cartera. Para esta clase. ¿Perdón? ¿De cuántos minutos faltan para terminar esta clase? Todavía falta. Ya mismo van a ser las ocho. Todavía falta. También un cojín de la casa. A ver, el cojín. Bueno, el cojín puede ser. Muy bien. A ver, no hagan casitas. A ver, escuchen, escuchen, por favor. El día de hoy no estamos haciendo casitas. Estamos haciendo figuras geométricas, por favor. Cuando ya les revisen, necesito ver que ustedes tengan las figuritas en el panel. ¿Sí? Listo. Un cuadrado puede ser también una ventana. ¿Sí o no? Una ventana. Un cuadrado. De hecho. La ventana es un cuadrado. Muy bien. Pero también hay ventanas. Con la misma herramienta vamos a hacer el rectángulo. Con la misma herramienta utilicemos y vamos a hacer el rectángulo. Ya, tenemos el cuadrado y el rectángulo. Muy bien. Ahora sí, ejemplos de rectángulo. ¿Qué podría ser un rectángulo? Yo voy a borrar mi figura porque yo pensaba que íbamos a hacer una... ¡El escritor! Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. La puerta. El escritorio. Muy bien. El escritorio. Tiene forma rectangular. ¿Qué más? Un cuadrado. Una televisión plasma. Una televisión puede ser. Un juego. Un juego. Un juego. ¿Ya? Los camiones. ¿Han visto los camiones? Una computadora. Un cuadrado. Una computadora. Un cuarto. Una computadora. Una cocina. Una cocina. Sí, yo le pongo... Ah, Mario. Una hoja. Una hoja. El refrigerador. Una hoja. Un libro. Una hoja del cuaderno. Un refrigerador. El lápiz. Un libro. Muy bien. El refrigerador. Un libro. Un libro, ya. Un libro también. El cuaderno. Pero es un rectángulo de forma vertical el cuaderno. ¿Sí? Muy bien. Y así tenemos varios ejemplos. La puerta. La puerta también. La puerta. La cama. La mamá. La cama, ya. Sí, también la cama. El colchón. Mejor dicho, el colchón también es rectangular. Un cajón. Un cajón. Un cajón. Un cajón. Un cajón. Un escritorio. Un escritorio. Muy bien. Ahora, la siguiente figurita que vamos a insertar, por favor. Vamos a hacer el círculo. Inserten el círculo, por favor. Hola, elipse. Aquí en Pine la conocen como elipse. ¿Ya? A ver, inserten el círculo. Los que no tengan Pine, vayan haciendo las figuritas en una hoja, por favor. Los que no tengan Pine, vayan trabajando en una hojita. A ver, voy preguntando. Dilan Licta, dime un ejemplo de un objeto que sea redondo, círculo. Dilan, un ejemplo. Un vaso. Un vaso. Ya, por donde ingresa el agua podría ser circular. Ok. A ver, Nashae Kille, otro ejemplo de un círculo. Sí. Una, una pelota. Correcto, una pelota. Sí, una pelota es forma circular. Mario, a ver. Mario García, dime otro ejemplo de un círculo. De un objeto circular. La luna. La luna, muy bien. La luna de noche es bien redonda. El toy. A ver, yo voy preguntando, ¿sí? A ver, vamos con Apolo. A ver, Eric. Otro ejemplo de círculo. ¿Cuál podría ser? No sé que le puedo decir un ejemplo, por favor. Bueno, a ver, dime. ¿Cuál sería otro ejemplo? Un ejemplo sería la tapa de una olla. Ya, la tapa de la olla, muy bien. El reloj, un reloj, ¿podría ser redondo? Un reloj. Sí. ¿Qué dicen? Sí. ¿Sí puede ser redondo un reloj? Sí. Ya, a ver, dime. Una tapa de la botella. Las tapas de la botella, muy bien. También es. Una tapa de la crema. De las cremas, Aya. De las cremas, claro, sí. Un botón. Un botón, muy bien. Los sorbetes. Las ventanas circulares. Ya. Muy bien, y así tenemos algunos ejemplos. Una tapa de una olla. Muy bien, a ver. Una rara de un carro. Voy a dejar de compartir y quiero, ahí, al que le voy diciendo, me va compartiendo. Mi ángulo. A ver, Ani Calderón, comparte hasta el momento. Sí, del baño. ¿Cómo tiene ahorita su trabajo? A ver, vaya al baño rapidito. A ver, Ana. A ver, Cristiano ya está compartiendo la pantalla. Ya, veo que Cristiano ya ha puesto varias figuritas, pero solo estamos hasta el círculo. Ok. Muy bien, Cristiano. Ya, ¿alguien más? A ver, compartan. Paula, a ver, estamos con Paula. Muy bien, Paula está hasta el círculo. Correcto. Muy bien, seguimos. Otrito más, a ver. Adaís. Perfecto, Adaís. Ya estamos hasta el círculo. Muy bien. Y uno más. Y uno más. Michelle. Correcto, Michelle. Listo. Seguimos, seguimos con otras dos figuras más para terminar la práctica. Perdón. Esta es de Ainhoa. Yo no compartí. Muy bien, Ainhoa. Ya. A ver, vamos a terminar y ahí les voy revisando. Listo. Ya. A ver, Eric. Ya. Ok. A ver, vamos compartiendo. Ya, esta es de Bianca. Correcto, Bianca. Ya. Estamos bien hasta el momento. No podía terminar. Dilan. Bueno, ya le ha puesto color. Muy bien, Dilan. Ahora sí, déjenme compartir para terminar. Listo, Paula. Muy bien. Ahora sí, vamos a compartir. Vamos a hacer lo último para ya terminar el trabajo de hoy. Listo. Entonces, tenemos ya el cuadrado, el rectángulo y el círculo. Vamos con la otra figurita que es el triángulo. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? ¿Cuántos lados tiene? Tres. Tres. Muy bien. Tiene tres lados. Por eso es llamado triángulo. Porque tiene tres lados. Muy bien. Ahora sí, ejemplos de un triángulo. Objetos de forma de triángulo. Un cono de lado. Un pedazo de pibaza. No, una casa, una casa. Bueno, el techo de una casa puede ser el techo de la casa. ¿Qué más? Un cono. Una pizza, una pizza. Una rebanada de pizza. Muy bien. Recuerden que la pizza en general es redonda. Pero si ya le vamos partiendo en partes, ya se forma un triángulo. ¿Ya? Una rebanada de pizza. Muy bien. ¿Qué otro ejemplo? Un cono de lado. Un cono de lado. Un cono de lado. Los cono de lado, ya. Muy bien. Una hamburguesa. ¿Será forma de triángulo una hamburguesa? No. No. Es circular. Ya, es un círculo. Muy bien. ¿Qué otro ejemplo? Una papita frita. ¿Una qué? Una papita frita que vienen en las puntillas. Ah, ya las papas fritas serán. Un árbol de Navidad. Ya, un árbol de Navidad. Correcto, ya. Un árbol, un pino. El árbol, el pino que representa el árbol también es. ¿Qué más? Unas manzanas. ¿Manzanas? Una hoja. Una hoja de árboles. Una hoja. Bueno, ya puede haber unos tipos de hojas que tengan esta figura. Sombrero. El sombrero. Un sombrero de cumpleaños también. ¿Ya? Y por último vamos a insertar el rombo. El último insertamos un rombo. ¿Cuántos lados tiene el rombo? Una taza. ¿Cuántos lados tiene un rombo? Cuatro. Cuatro. Bien. Tiene cuatro ya. A ver. Ejemplos de un rombo. ¿Cuál podría ser? Un diamante. Un diamante. Un diamante. Correcto, un diamante. ¿Qué más podría ser? Una cometa. ¿Una qué? Una cometa. Ah, una cometa. Ya, las cometas que volamos. Muy bien. ¿Qué más? Otro ejemplo. Un armado. Un armado. Un dibujo. Ya van. Un palo puesto. Eso como color azul. Oro también. Oro. Ok. Listo. Para finalizar. Un armado. Por favor, le ponen color. ¿Ya? Le van poniendo colores. Ya había algunos trabajos que ya habían puesto color. Muy bien. Ya terminé, Dylan. Listo. Hemos terminado las figuritas geométricas. Las que conocemos principalmente. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Me van a ir compartiendo. ¿Cuántos minutos nos queda? Son ocho y siete. Ya. Me van a ir compartiendo. Y yo voy revisando. Y una vez que les revise, se pueden desconectar. ¿Ya? Listo. Entonces, de aquí nos vemos el próximo día jueves. ¿Sí? Para una siguiente clase. ¿Ya? Vamos. Me van mostrando. Les registro. Y pueden salir. Listo. Ahora sí, les voy a habilitar para compartir la pantalla. Muy bien. Vamos. Nos quedamos hasta ahí. Vamos. 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 Gracias.